Pues vamos a escuchar el audio, precisamente el audio de Barrabés ante el juez. Dice que me reuní en Moncloa con Sánchez y Begoña Gómez. Vamos a escuchar el audio. ¿Usted en alguna ocasión ha ido por el complejo presidencial del Palacio de la Moncloa? Sí. ¿Cuántas veces? Pues no sé cuántas veces, tampoco muchísimas, pero... Pues habría cinco veces, ¿no? Bueno, cinco veces, no quiero decir una tica exacta, no conozco exactamente, pero algo así. Iría como varias veces a ver a Begoña Gómez por el tema del máster. Y luego fui a ver a Begoña Gómez por no ser, yo tengo una vez todo. Y ya está. ¿Y fue a iniciativa suya o a iniciativa de las personas con las que se dice haberse reunido? A ver, yo siempre fui, fui con un tiración. Yo nunca he llamado a mi estilo. ¿Y cuáles fueron los temas objeto de las conversaciones? Pues con Begoña Gómez, siempre fue el tema del máster. Y con Pedro Sánchez, yo creo que les pasamos como una ronda o algo así. Y con empresas y eso, pues era para tener una opinión sobre cómo estaba la innovación en España, los temas de las pequeñas y medianas empresas, pues las cosas de los que no sé. ¿Y quién más había presente? Pues a ver, vamos a ver, en la reunión con Pedro Sánchez, a ver, con Begoña, yo creo que estaba ahí y yo creo que había alguien más, no sé quién, algunas mujeres, que yo creo que se ha llegado en el máster, ¿vale? Yo creo que hay gente que ha trabajado con él ahí, pero no las ponen con ustedes. Y luego, tuvimos una reunión en la que estaba, yo creo que, no recuerdo, Manu de la Rocha, yo creo que es una producción y a cualquier otra persona, yo no sé, que me había alguien así del poder. Y luego, una, estuvieron Begoña Sánchez y también Pedro Sánchez de la Pluta, ¿vale? Y ya está, eso es una gente. Yo creo que no había nadie más que no, vamos, no puede saltar a alguien, pero no. No, me ha contestado usted a las personas que había cuando se reunió usted con doña Begoña Gómez y cuando se reunieron en Osuna, ha dicho. No, Osuna no lo dice. Es que no se le oye muy bien. Es muy bien, es muy bien, es muy bien, perdón. Bueno, a ver, cuando me gustó un begoña Sánchez, normal, yo creo que alguna vez estaba sola, pero normalmente estaba con alguna persona que había trabajado con ella, algunas mujeres que trabajaban con ella, eran siempre chicas. Y que, pero no es el hombre, ¿vale? Era siempre el sufrir. Y cuando me gustó un begoña Sánchez, que estuve en dos reuniones, en una sala, Manu de la Rocha, y había otra persona, pero no recuerdo si bien, era también de su nivel. Y en la OTA, estuvimos, ahora que me voy a poner bien, estuvimos bien, me acuerdo perfectamente. Estuvimos, estaba con ella Sánchez, estuvo con Pedro Sánchez, estuvo Alberto Barreiro, que es una persona del mundo del diseño, y yo. Y fue una conversación sobre innovación corta, la verdad, porque él se tuvo que ir a un llamar, muy corta. María, la verdad que unos audios, en este caso, sacado de OGIT, pero han salido en OKDiario, han salido en otros lugares, unos audios de ese interrogatorio del juez peinado, que empiezan a escraecer muchas cosas. Primero, que hubo varias reuniones. Segundo, que se reunió directamente con Begoña y con Pedro Sánchez. Un señor que luego fue beneficiado con unos contratos de más de 20 millones, con carta de recomendación de Begoña Gómez. Un señor que es el que crea el máster de Begoña Gómez. Y un señor que, lógicamente, tiene una importancia vital en toda esta trama. Cuéntanos. De hecho, los audios deja claramente manifiesto que se reúne de cuatro a cinco ocasiones, no solamente con Begoña Gómez, que es la que está actualmente investigada, como sabemos, en el caso que lleva su nombre, sino con el propio presidente del gobierno. Es decir, no creo que todos los empresarios de este país se reúna con un presidente de un gobierno todos los días. Y además le dice, bueno, pues hablamos no sé de qué cosas, como de innovación, como que creía que iba a haber más empresarios. Y realmente también está apuntando a Rocha, que es el encargado de asuntos económicos de presidencia del gobierno. Estamos hablando de palabras mayores. Y por otra parte, un tal Alberto Garrido, que dice que es un diseñador que tampoco tengo muy claro la función que pueda tener ahí, o eso se irá desgranando poco a poco. Está claro que estos audios son demoledores. Una cosa es transcribirlo, y otra cosa es escucharlo de primera mano de viva voz. Y que además esto le ha costado la imputación a Barrabes, que al principio declara como testigo, pero que el juez Peinado decide que aquí hay mucha tela que cortar todavía. Y efectivamente, como bien apuntabas, es beneficiario de una serie de largos contratos millonarios. Él dice que no tiene muy claro el control financiero de la empresa, porque lo lleva su administrador, ¿no? De lo que es Innovanex, y él tiene otras empresas. Pero fijaos que sistemáticamente, a partir del año 2021, que hemos ido también nosotros revelando una serie de contratos de otras comunidades autónomas como la Valenciana, estando Simófus de presidente, él va a recibir una serie de adjudicaciones públicas millonarias. Y que él mismo ni siquiera recuerda cuántas y cuánto ha recibido, pero ahí están las cuentas de las empresas de Barrabes. Y que, por cierto, ha recurrido la incautación de los teléfonos móviles, ha recurrido ese auto judicial de registro, pero es que tiene que entender que tiene que ser registrado si el juez lo considera, y que por mucho que no le guste, es la justicia que actúa, y que la UCO está actuando bajo las órdenes del juez peinado, y esto va a seguir hacia adelante.